Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links, en este caso con el evento de Yugo para poder volver a desbloquear para aquellas personas que no lo desbloquean en su momento completando el episodio 3. En este caso con una nueva habilidad, caja de cambios de Velocirroid y evidentemente pues tenemos fundas, tenemos tableros, tenemos iconos y tenemos dos nuevas cartas. La sorpresa de choque, la carta ultra rara y la carta super rara Velocisbio para dar más soporte al deck de Yu-Gi-Oh! Vale, vamos al evento en sí, en este caso. Vale, aquí tenemos a Yu-Gi-Oh! y tenemos a Zuzu del evento. Bien, para Yugo, en este caso tenemos varios decks para poder luchar en el portal. Y luego tenemos este deck que nos puede valer también para luchar en el portal pero para este mundo. Lo que necesitamos es un... en este caso personaje con robar sentido... magia o trampa. Así que vamos a jugar contra este Yu-Gi-Oh! de nivel 40. A ver si me dropea alguna de las cartas. Y luego, como siempre, hacemos un análisis del deck. De dónde conseguir las cartas. Mala mano. Pero bueno. Vamos a activar el alma Tiki. ¡Vamos a activar el alma Tiki! ¡Vamos a activar el alma Tiki! Tenía... Bueno, es que da igual Obviamente Si me saca un monstruo Con más ataque que el Almatiki Y no saco las mejores cartas Pues... Perdemos el duelo Pero no es este El deje que estoy utilizando para farmear Con lo cual Le tengo para el mundo Aquí de... Arfike Vale, vamos a cambiar el deck Para vencer a Zuzu Aparte que evidentemente se me ha briqueado Bastante Vale, asignamos este deck Vamos a ganar a Zuzu Para desbloquear el nivel 1 Del evento Y nos dice que podemos usar el deck de... Yugo Para los duelos contra los personajes Que vayan apareciendo Aunque la experiencia Se la va a llevar el personaje Que tuviéramos En este caso Asignado Vale Vale, vamos a ver Pues nada Ya está Bueno Algún casco que otro Ya podemos desafiarlo Ya podemos desafiarlo Porque no lo hayamos desbloqueado Todavía en el evento Pero ya nos aparece en el portal Y tenemos que conseguir El número de puntos Para desbloquear En este caso El episodio número 2 Vamos a ganar este duel En automático Y luego nos vamos a por el deck Para farmearlo Será complicado Con el deck automático Porque como en el santuario En el cielo No se pueden destruir Los monstruos Hada Destruye el santuario En el cielo Vamos a ver si gana o no Ahora se acabó ya Los efectos de ganar vida Salvado por esa transformación celestial Pero Acabamos con Zuzu en el duelo automático Con el deck De Yugo Experiencia para Yuto Y vámonos En este caso A Farmearlo en el portal Vale Tenemos dos decks Con el mismo personaje Que son los hermanos Paradoja Porque tenemos La versión cara Y la versión Barata Vale Tenemos la barata Que nos requiere más cartas Para el combo Porque nos requiere tener Dos dragones del trueno Y luego tenemos La llamada a la armería Para poder Conseguir un Un cuerpo de niebla O bien Un poder del guardián Porque ambas cartas Son de equipo Y con lo cual Sacando El cuerpo de niebla El poder del guardián O una llamada en la armería En el primer turno Hemos ganado el duelo Porque así no nos va a poder Destruir al muro del laberinto Y esta es la otra versión Y esta es la otra versión Que es más cara Por el hecho De que tiene esta carta La guardiana O el guardián Estar esta versión Luego vemos Si vamos a sufrir Algún ataque Bueno Mala mano Y he ido con el deje No quería ir Pero bueno No pasa nada Vamos a devolver Dos cartas Vamos a poner el poder del guardián Y vamos a terminar el turno Voy a oler el pasaje Se me está brickeando Que no me toque Ningún Monstruo Perdón Ninguna Cuanto menos es curioso Hay En este caso Cinco Seis cartas Que me pueden tocar Que son las que necesito Pues no me está tocando Ni una Me ha tocado dar Una llamada A la armería Así que ya estamos Tranquilos Vale En el próximo turno La activamos Y ya no hay problema Para evitar que Se ha destruido En batalla Vale Ha activado el efecto Pero ya tenemos Pero ya tenemos La tranquilidad Porque si me fuera a atacar El poder del guardián Absorbería el daño Vale Yo no En principio no vamos a robar más Voy a guardar Voy a guardar el legado De Yatagaraxu Por lo que pueda pasar En este caso Las dos Cartas funcionan Vale El poder del guardián Es innecesario Con lo cual Es lo que voy a descartar Si fuera Algo bueno Ya la llamada Armería También es innecesario Segundo dragón Del trueno Vamos a descartar El poder del guardián Aún así La jugada Es descartar Un dragón Del trueno Luego Porque el pasaje En este caso Es La he liado No pasa nada Pero la he liado Oh bueno Lo puedo solucionar Vamos a activar El legado de Yatagaraxu Robamos una carta Aunque acabemos antes Campo de niebla Y Bien Y ahora dependiendo De lo que robe Voy a robar Escudo y espada Lo voy a robar Vale Por eso decía Que la había liado Porque hay que jugar El escudo y el espada Lo antes posible Vale Bien Cambiamos esto Jugamos escudo y espada Para ponerle el ataque Antes de nada Ahora Activamos la polimerización Prefería jugar Con el otro deck Más que nada Porque Requiere menos Cartas En la mano Para El combo Pero bueno Ambas versiones Funcionan Así lo Demostramos Lo que pasa Que he tenido Muy mala suerte Con el tema De Cuando me ha tocado La llamada A la armería Y que por suerte Ha activado La habilidad Del monstruo En su propio turno Ahí está Ocho cofres No Recibimos Ninguna recompensa Si de las Acumulativas Y desbloqueamos El siguiente nivel De La historia En este caso O del evento De Yugo Que ahora es Vencer a Yuto Vamos a hacer Lo mismo Y como digo Hacemos Un vistazo A El tema De Los De Pero de hecho Habéis visto Que no es necesario El poder Del guardián Por lo tanto Si os queréis Asegurar En este caso De que no Os ataque Para sacar El campo De niebla Lo podéis Hacer De que no Conseguimos la victoria con el deck de Yugo frente a Yuto Que se va a llevar la experiencia a Yuto En este caso Y hemos desbloqueado ya el evento 2 Y ahora ya sería el 3 Que en el caso de que no tuviéramos A Yugo sería el personaje En el caso de tenerlo es una joya ultra rara Bueno podemos echarle un vistazo a las Recompensas acumulativas pero como siempre Gemas, joyas, potenciadores, algo de oro Alguna ficha de habilidad Luego copias de las cartas que venían en el Anterior evento de Yugo Pero en este caso en versión brillante Nos dan la otra copia del dragometa de alta velocidad Royce y luego Ya con 2.900.000 La copia de la nueva carta En este caso super rara Velocísimo Si controlas exactamente un cantante Y ningún otro monstruo invoca de modo especial Un monstruo velocirroid de nivel 4 menor En tu deck Ningún jugador puede activar cartas o efectos Cuando ese monstruo es invocado de modo especial Con lo cual para hacer Las fusiones Y luego tenemos la carta ultra rara Con 4.900.000 puntos Que es la sorpresa de choque Destierra hasta 2 monstruos Velocirroid en tu cementerio Y después selecciona esa misma cantidad de cartas En el campo Destruyelas Y bueno luego pues Como siempre siguen las recompensas Con fichas de habilidad Gemas, potenciadores, oro, joyas Y algún otro icono Por si alguien le hace ilusión Y luego cada 600.000 puntos Si llegas a los 8.300.000 puntos Pues te dan En este caso Recompensa Luego tenemos Como siempre que hay evento Que si jugamos en duelos online Nos van a dar 120 objetos del evento En este caso cascos 40 por cada una de las 3 partidas Siempre y cuando no nos rindamos Y evidentemente también Tenemos eventos con Yugo Por ejemplo Reduce a 0 los puntos de vida de Yuto Causando daño de batalla Con dragón sincro a la transparente Nos dan 10 gemas Si ganamos 10 duelos con Yugo Nos dan Perdón Con Yugo Nos dan esta funda de cartas De Yugo vs Yuto Y si reducimos a 0 los puntos de vida De Zuzu Boil Causando daño de batalla Con el dragón sincro a la transparente Jugando como Yugo Nos dan otras 10 gemas Con lo cual de momento Podemos obtener 20 gemas Y una funda de cartas Jugando 10 duelos Que de hecho Lo que no se es Si me vuelven a aparecer Por aquí los personajes Y yo juego como Yugo Usando el deck que tiene Me darían la recompensa O no Y antes de ir a revisar Los decks Vamos a Cambiar las Cartas del gran premio De turbo duelos En este caso Jugué a la lotería No saqué El sable X Pasul Lo intercambiamos Ahí está Cambiamos también El símbolo de herencia Para tener 3 copias También Voy a cambiar Unas fichas de habilidad Y si tengo Para transformar En brillante O en refractiva Las cartas Por no gastármelo todo En En este caso Oro Cambiamos al Rhinosable Ablasta tanque Arrasador Del resto Tengo 3 copias Y ahora ya sí Con las 134 Cambiamos Por oro Porque ya no podemos Comprar nada Que de hecho Ya compré Todo lo posible Que podía comprar Espérate Aquí hay algo Que no me cuadra Ah vale Que he cambiado Por una y son Eran Vale Digo No puede Ah que aún Quedan Vale Espérate Pues nada Vamos a la 94 Y ya está Ah que la estaba cambiando De 10 Y me voy a cambiarlas En 100 Vale Como digo Tenemos En este caso Las cartas Que nos faltaban Y hemos transformado Una carta Y ahora Vamos a echarle Un vistazo A los Dos decks Al que hemos visto Para farmear Que es el barato Y al de forma cara De donde conseguís Las cartas Este es el barato Porque las cartas Son En un Principio Más fáciles De conseguir Porque el dragón Del trueno Se obtiene En el cambio A cartas Al igual Que el dragón Del trueno De cabezas Gemelas El vasallo Es recompensa Por subir de nivel A Isuzu Y una recompensa De un ticket Normal Perdón De un ticket Rado En duelos Igualados El cuerpo de niebla Es de un evento Que ahora mismo No está activo Si no lo conseguisteis Podéis conseguir El poder del guardián En la minibox Dimension of Wizard Y está En Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sobres X Por lo tanto Por Tres mil gemas Si no habéis sacado El poder del guardián En este caso Podéis Conseguirlo Pero vamos Podéis usar El poder del guardián O cuerpo de niebla Cuerpo de niebla Te asegura Que no te van a destruir Al monstruo Poder del guardián Lo único que tienes Que recibir el ataque Y tampoco te lo destruirían Porque recibes el ataque Se activa el poder del guardián Perderías Los 500 de defensa Con el muro Del laberinto Y no habría problema Pero bueno Como digo El cuerpo de niebla En este caso Es de un evento Que ahora mismo No está ya Activo Y a lo mejor Si que lo podéis sacar Por un ticket Super raro Luego El ataque unido Está en el deck Inicial De Gore Y es una recompensa Aleatoria Al ganar a Yugi Moto En el mundo De duelos Escudo y espada Es una recompensa Aleatoria Al ganar A Joe Y Willer En el mundo De duelos Y también Una carta De duelos Igualados La polimerización Está en muchos De los decks Iniciales De los personajes De GX Como pueden ser Chas Priston O Alexis Rose También lo tiene Ser en el deck Inicial De Sora Pierce Y recompensa Por subir de nivel A Joey Willer Aparte de Que se puede obtener En el cambio A cartas Y también En su momento Se puede obtener Una copa KC El poder del guardián Ya lo hemos visto De la minibox Dimension The Wizard Y luego También lo podéis sacar De la selección Box Y luego Hay cuatro En este caso Sobres de estructura X Pasaje secreto A los tesoros Es de Ultimate Racing Y de la selección Box Volumen 1 Que ahora mismo Está para poder Conseguirla Llamada a la armería También es de un evento Que ahora mismo No está activo Creo que aún así Se puede sacar Por ticket Ahora lo vemos El legado De Yatagaraksu Es de duelos Igualados Pero vamos No hace falta El legado De Yatagaraksu Podéis poner Jarras de la codicia Si queréis Y la buena administración De Hogar Goblin Es de Dawn of Destiny Y de los sobres De estructura X Spellbook Silence Y Kim Resonance Igual Si tenéis otras Cartas Las podéis poner Incluso Podéis jugar Fragmentos De codicia Yo tengo Porque si no tenéis Las tres buenas administraciones Goblin En el caso De necesitar robar No tiene sentido Que las juguéis Porque no podéis Sacar el máximo potencial Tienen que estar En el cementerio Para sacar el máximo potencial Podéis poner Cualquier carta de robo Jarras de la codicia Legados de Yatagaraksu Fragmentos de codicia Es más que nada Porque como el constructor Del laberinto Te envía dos cartas A la mano Para tener robo Y que no se quede El rival sin cartas Antes que nosotros Y luego En la versión más cara Que lo que cambia Es Aquí La guardián Eatos Que es de Esta caja Guardián o rox De la minibox Que se la habéis sacado Bien Como veis Tenemos Aquí Voy a poner Esto Pero como veis Aquí tenemos Otras cartas De robo Y no dependemos De polimerización Ni de nada Sino que con el ataque Unido Habiendo sobrevivido El constructor Del laberinto En el último turno Se invocará Esta de modo especial Invocamos Al vasallo Pasaje Ataques unidos Y Ya está Bueno Habría que darle La vuelta Primer al buro Del laberinto Cambiar su defensa Por su ataque Luego sacar A la guardián Eatos Y al vasallo Jugar el pasaje Como veis Aquí tenemos Carras de codicia Si no Pues podéis jugar Fragmentos Y vamos a ver El tema De la llamada A armería Vamos a ver Si se puede Conseguir o no Esta carta Con ticket Porque tenemos Aún Estos Tickets Que nos han dado Por iniciar Sesión Tickets ultra raro Desde ensueño Vamos a ver Si se puede conseguir O no Me parece Que no Si Se puede conseguir Con lo cual Si tenéis algún ticket Y os falta Alguna copia De la llamada A la armería Porque no la conseguisteis En su momento En El evento Podéis utilizarlo Y evidentemente No lo he utilizado Pero lo he hecho Para verlo Que nos sirve Y antes Y antes de finalizar El vídeo Después de haber Analizado El deck Vamos a ver Si los hermanos Paradoja Nos traen Suerte En la selección Box Volumen 5 Que vamos a lanzar En este caso 5 sobres Que son 1000 gemas Porque ya Ya he comprado Algunos Fuera de cámara Así que Vamos a ver Que nos trae De momento Son cartas Normales Ya van Las raras Y nos ha traído Una carta Super rara Como es el monje Invocador Bien Siguiente Sobre Voy a abrir 5 en vez De 10 Porque me he equivocado No son Si a 200 Por 10 Son 2000 Abriendo 5 Si que son En este caso 1000 gemas Empezamos Con las cartas Normales Alguna rara Y tesoro De péndulo Como carta Super rara Sacar alguna De las ultra Raras Como por ejemplo El golpe De llama Espiral No estaría mal Y luego Ya por Coleccionismo Pues La guía turística Y alguna de estas Por tener una copia Más que nada Vale Vamos Con el tercero Ojo Que puede haber Carta ultra rara Bueno Pasamos Las normales Y las raras Infinitic Rebanador De tierras El que no había visto Y el no he pedido Pero Nos sale Bien Quedan dos sobres Ojo Cuidado Que no ha habido Cara Pero si que ha habido Muchos curiobos Y muchas estrellas No Es corte De las cartas Y vamos Con el último De los sobres Por el momento Ya verá A ver si Completo El límite Ojos Pasamos En este caso Las cartas Normales Y raras Y vamos A la última Carta Que es Super rara Y es La tercera Copia Del mago Sianke Con lo cual Ya no puedo sacar Más magos Sianke Y en estas Sobres Que ahora mismo Me quedan nueve Por comprar Que serían 1800 gemas Nos aseguramos Siempre una carta Super rara O ultra rara Y evidentemente Al no gastar Dinero No nos dan En este caso Joyas X Para cambiar De la selección Box Pero bueno Yo voy a dejar Este vídeo Por aquí Gracias por verlo Podéis dar si os ha gustado Favoritos Os ha encantado También podéis Suscribiros al canal Dejarme Preguntar Todas O peden Sugerencias En la caja De comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Yu-Gi-Oh! Duel Links En otros vídeos En el canal de Youtube O en los proyectos En la plataforma morada Adiós